Mirad lo que acaba de aparecer aquí, no me digáis cómo, o sea, no me digáis cómo ha aparecido esto, una lombriz. Esto pasa a veces, no sé exactamente de dónde ha venido, vendría en la tierra o algo, pero deciros que esto es algo bueno. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a MoiPlanche. Bueno, mejor dicho, bienvenidos a un nuevo trasplante en MoiPlanche, porque hoy vamos a trasplantar la monstera Adansoní. Esta concretamente es una, bueno, viene de tres esquejes que saqué en un vídeo anterior, lo pondré por aquí para que lo veáis, por si lo queréis ver, en el que, bueno, saqué los esquejes, los puse en una macetita y hice todo lo que había que hacer para que ahora salieran así de aquí. frondosos. O sea, han crecido muchísimo y súper bien. Bueno, he de decir que yo puse creo que cinco esquejes y enraizar y salir adelante han salido tres. Pero también decir que no le he hecho mucho caso, que la verdad es que igual que con otros tengo bastante más miramiento, tengo, bueno, lo cuido un poco mejor. Este, como sé que es una planta bastante resistente, pues no lo he hecho tanto. Y aún así, o sea, es que, mirad, espectacular. Y, nada, entonces, ha pasado ya un tiempo y quiero que, pues que crezca y que, bueno, que en realidad lo que está pasando ahora es que, mirad, bueno, le he puesto el palito este para, para que aguantara hasta cambiarle el tutor. Pero es que si le quito el palito, ya, esto significa que necesita poner un tutor, un tutor o alguna cosa para poderla sostener. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta monstera? Le voy a poner un tutor, pero le voy a poner, en este caso, el tutor de musgo spagnum. Este tutor, vaya, ya lo conocéis, lo uso mucho. Porque, en este caso, quiero que realmente trepe y genere una especie de tiesto dentro del tutor y genere ahí todas sus raicitas y, bueno, y pueda crecer bastante más. Esta planta es una planta que, bueno, es bastante conocida. O sea, es una planta fácil de encontrar, resistente, bueno, lo tiene un poquito todo. Bonita, es una monstera y, bueno, deciros que, a nivel de información, ya he hablado de ella en otras ocasiones, pero, bueno, es una planta bastante resistente a la escasez de humedad, a temperaturas altas, temperaturas bajas siempre y cuando sea en el interior de una casa. Es una planta, ya os digo, resistente, que es bueno tenerla húmeda siempre, o sea, que siempre tenga el sustrato húmedo, no mojado, ni empapado, ni mil cosas, pero sí húmedo. O sea, yo la riego bastante, pero que si un día, pues se te olvida y se seca más de la cuenta, pues tampoco le va a pasar nada. Así que, bueno, en definitiva, es una planta bastante resistente para todo tipo de climas, siempre y cuando eso esté en el interior de una casa, que no le dé mucho el aire, que no le dé mucho el frío extremo por debajo de los 10 grados y por lo demás. Además, no tiene muchos, bueno, no es una planta a la que ataquen mucho los bichos, las plagas, que sí, que tiene alguna que otra posible, pero no es una planta que dé problemas en ese sentido. Pero bueno, vamos al lío. Viene de esquejes, y viene de esquejes de no hace tanto tiempo, es decir, yo creo, no lo he mirado, que el sustrato no estará enraizado a tope. Quiero decir que a lo mejor cuando la saco, se desmorona un poco todo, le puse el sustrato perfecto, con lo cual es un sustrato que no se apelmaza, o sea, bueno, ahora lo vamos a ver. No sé con lo que me voy a encontrar, pero bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Así que voy a apartar un poquito esto. Bueno, lo de siempre, vamos a volcarla y vamos a intentar sacarla haciendo el menor estropicio posible. Cuando las plantas son así, muy de esquejes, claro, no están enraizadas, o sea, no están el sustrato lleno de raíces y podamos sacarlo y encontrarnos con la planta y el sustrato con las raíces. Con lo cual, lo más seguro es que todo se esté desmoronando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí va. Bueno, pues ni tan mal. Mirad que de raíces ha sacado. Y en poco tiempo, en poco tiempo, ¿eh? No, no, esto no tiene más de un año. ¿Veis cómo el sustrato perfecto, cómo está suelto por dentro? Mirad, no está nada apelmazado. O sea, es un sustrato que funciona muy bien, muy bien. Ahora le voy a añadir el mismo sustrato, ¿vale? Para que todo sea bien homogéneo y no haya ningún tipo de contraste entre el que tenía antes y el de ahora. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale. Cambio de maceta. Voy a pasar de esta maceta a esta maceta. Es un poquito más grande a nivel general. Bueno. Sin más, en este caso, tengo ya mi cubito preparado con el sustrato perfecto. Y vamos a directamente ponerla. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a poner el tutor. Que este tutor es un tutor que no es tan fácil como los que son un trozo de madera que lo pones y ya está. Sino que he dejado esta parte vaciada para que entre el sustrato en ella. Y la parte que está enterrada, pues el sustrato esté dentro del tutor. Y ya luego pues venga lo que sería el musgo. Vale, lo he llenado un poquito y ahora con mucho cuidado. Bueno, mira. Si podéis ver, vais a ver ahora los esquejes. Mirad. Este, ¿veis este? Que es el corte del esqueje tal cual. Uno... Bueno, este es otro. Es difícil de ver, pero bueno. Lo que os veo para que veáis que realmente no es una planta comprada. Es realmente una planta sacada de esquejes. Mirad lo que acaba de aparecer aquí. No me digáis cómo. O sea, no me digáis cómo ha aparecido esto. Una lombriz. Esto pasa a veces. No sé exactamente de dónde ha venido. Vendría en la tierra o algo. Pero deciros que esto es algo bueno. Es decir, yo la voy a volver a echar. Las lombrices, aparte de, no sé si lo sabéis, el humus de lombriz, viene de los excrementos de la lombriz. Pero además, lo bueno que tienen es que ellas van circulando por todo el sustrato y lo van aireando y esto es algo bastante positivo para la planta. Yo nunca he tenido muchas lombrices en macetas y nunca ha pasado nada. Si alguien sabe un poco más del tema y cree que es algo malo, que me lo diga, pero en principio, bueno, la vamos a poner. Este sustrato es un sustrato bueno. Es decir, yo le voy a poner también este mismo sustrato porque aparte de que tiene súper poco tiempo, es una buena mezcla y va a funcionar bien. Lo voy a aprovechar. Si vosotros tenéis sustratos en macetas, pero ya tienen mucho tiempo, el sustrato no era bueno del todo, no lo aprovechéis. Yo en este caso lo voy a aprovechar porque sé que es bueno y lleva poco tiempo. Esta planta es una planta que siempre la vemos en este formato, por no más general. Es decir, me refiero al formato con la hoja de este tamaño, que es una hoja relativamente pequeña. Las cosas como son. Pero deciros que esta planta, sus hojas pueden llegar a medir los 70, 75 centímetros de grande. O sea, puede llegar a medir mucho, es muy grande. Entonces los orificios también cambian, la planta en sí cambia bastante. Pero para eso tiene que tener no solo un muy buen sustrato, sino que tiene que tener su tiempo y aparte tiene que tener un tutor donde ella pueda trepar. Mientras que no tenga un tutor y no trepe, pensad que la planta va a seguir más o menos con este tipo de hoja. No va a ser una hoja muchísimo más grande. Yo ahora lo que me he propuesto es intentar que saque estas superhojas. No sé si lo voy a conseguir. Espero conseguirlo. Bueno, lo iremos viendo. Pero bueno, la idea que sepáis que es un poco esa. La de conseguir que tenga unas superhojas de grande. Ahora, bueno, hay que entretenerse un poquito para ponerlas, posicionarlas bien, más que nada ya para que quede bonito. Echarle más sustrato. Aquí lo que se complica siempre un poquito es el que entre dentro del tutor. La parte que no tiene musgo, intentar que entre dentro del tutor. La parte que me fastidia un poquito más, porque si coge una corteza de pino, algún trocito de arcilla expandida, más grueso de la cuenta, pues ya se tapona. Pero bueno, luego con los riegos también se irá rellenando. Por Instagram iré haciendo actualizaciones. Según vaya trepando, iré midiendo las hojas a ver si son más grandes o no son más grandes. Estados atentos. Si no me seguís en Instagram, seguidme. Que iré poniendo actualizaciones de todas mis plantas. E iremos viéndolas y aprendiendo mucho de ellas. Bueno, vamos a atarlas porque ya me está molestando un poquito que esté tanto volcada. Voy a usar, ya sabéis, las típicas ataduras que siempre suelo usar. Ahora intentaré cogerlas todas en una atadura. A ver, vamos a posicionar primero. Las posicionamos bien. Mira, una, dos, ¿cuántas hay? Es que en realidad pensaba que había tres y hay más. Una, dos, tres, cuatro. Hay cinco. Pues creo que saqué, si no recuerdo mal, creo que saqué seis esquejes. Hay uno que se ha muerto. Bueno, es una buena media. Ya os digo, teniendo en cuenta que no la he tenido en circunstancias súper adecuadas para ella. Que la he tenido un poco, ya os digo, en el salón de mi casa. Tenía en cuenta bastante, sobre todo lo del tema del riego. Eso sí, porque cuando sacas esquejes es súper importante que el riego sea bueno. Que siempre esté la tierra húmeda. Porque si no, nunca va a enraizar. O sea, se morirá. Y con este tipo de sustrato no tengo miedo de que se encharque y la planta no tenga oxígeno, las raíces, y se pudra. Dato curioso, contaros que, bueno, esta planta fue descrita por primera vez en el año 1830. Pero en aquella época, ¿qué pasaba? Bueno, os cuento un poco. Cuando alguien descubría una planta, pues la descubría, la escribía, la presentaba, le ponía un nombre. Entonces, esa persona o esos investigadores seguían buscando plantas. Y encontraban otra planta. En este caso, la primera vez que fue descrita se le puso monstera a Lanzoni. Entonces, encontraban otra planta. Una planta distinta, pues le ponían otro nombre y tal y cual, la volvían a presentar y todo esto. ¿Qué pasa? Que luego se dieron cuenta de que varias plantas que habían sido descritas con nombres distintos, en realidad era la misma planta. Solo que en edades diferentes. Género monstera, género filodendron, sobre todo, son plantas que cambian mucho según va pasando el tiempo. Pueden pasar de que de pequeñitas tengan hojas, por ejemplo, sin fenestraciones y que conforme vaya creciendo, vayan saliendo fenestraciones. Incluso que luego ya, cuando es adulta, las fenestraciones ya sean otro tipo de fenestraciones, pues mucho más grandes o ya sean directamente aberturas y cambiar mucho. Entonces, al principio, esto no se conocía y había mucha confusión y se identificaban plantas que eran iguales, con nombres distintos, que hoy en día hay confusión con esto. Aún así, se le sigue poniendo a esta planta, por ejemplo, un nombre distinto al que tiene, porque el bueno fue el primero, no el segundo, porque el segundo a lo mejor era de otra planta que luego resultó ser la misma. Bueno, es un dato curioso que realmente, pues bueno, a mí me llama bastante la atención. Ahora ya todo está muy estudiado y ya no hay estas confusiones, pero aún si vas a la selva tropical y encuentras una especie nueva, es complicado. Tienes que verla crecer en años para realmente poder decir que es una especie nueva o que es una especie u otra. Tienen faena, eh, los investigadores con esto de las plantas. Vamos a ver, he cogido ya dos. Tengo que, voy a atar todos los hijos, todos. Aunque aquí va a ser una monstera muy tupida. Esto cuanto, cuanto más joven lo hagamos, o sea, más temprano, mejor. Menos cuesta hacer todo, todo esto. De ponerla en el tutor bien y forzarle las ramas y todo eso. Puse, puse muchas porque pensaba que, bueno, que al final acabarían viviendo, pues de las seis que puse, pues dos o tres. Pero, al final han vivido cinco y claro, ahora ponerle estas cinco en el tutor, pues cuesta un poquito. Aquí podéis hacer dos cosas. O bien, como yo estoy haciendo ahora, que yo lo que estoy haciendo ahora es poner todos los esquejes en posición hacia un solo lugar. O bien, podría, que sería más fácil en este caso, rodear detallos todo el tutor. Dependiendo, si lo que queréis es ver una planta frondosa por todos lados, o si queréis que solo se vea de una cara. Yo, como quiero que solo se vea de una cara, pues los pongo todos en un lado. Todos para este lado. Es depende, si lo que tenéis, vais a tener, es una pared detrás, pues es tontería. Nos ponéis todos mirando hacia el lado, que queda bonito y que vais a ver y ya está. O si la tenéis de repente, pues en medio del salón, que vais a verla a 360 grados, pues entonces la ponéis bien repartida y ya está. También tenéis que tener en cuenta de dónde viene la luz. Si la luz viene solo de un punto, pues lo mejor es que esté todo en un lugar. Pero si la luz viene de varios puntos, pues la podéis poner más repartida y estará bonita y frondosa por los dos lados. Ahora ya estaría, ya está atada. Ahora le voy a poner más sustrato. Hasta cubrir lo que serían los tallos. Luego probablemente, cuando la riegue, el sustrato baje, porque se posiciona y tenga que añadir un poquito más de sustrato. Pero bueno, de momento, yo por eso siempre le pongo un poquito más de la cuenta, porque preveo ya que luego va a bajar. Si no baja, pues tampoco pasa nada. Porque no es un exceso que la estás poniendo hasta media planta. Aprieto un poquito el sustrato. Y bueno. Bueno, en un principio ya lo tenemos. ¿Cómo se ve? Está bonita. Es que hay mucha diferencia entre tener una planta totalmente alocada, que no sabe ni para dónde va, a tenerla bien ordenadita, y ahora pensar que, claro, aún está un poco alocada, ¿eh? Porque, claro, ahora ha estado como ha estado. Pero ahora ya ella se irá posicionando, y lo más probable es que sus hojas, cada una vaya buscando su hueco sin que las demás la tapen. Esto ya un poquito con los meses. Y todas las nuevas que saque ya irán posicionándose la madre bien. Ahora lo que haré, no lo tengo preparado, pero bueno, es regar el tutor. Ya os enseñé en un vídeo anterior, como lo hacía con una botellita de agua, pero bueno, lo podéis hacer pulverizando, lo podéis hacer de muchas maneras. No, no tiene por qué ser como yo lo hago. Y también voy a regar bien profundamente todo el sustrato. Lo que pasa, cuando regas bien profundamente, lo que pasará es que drenará mucho. Entonces lo dejaré un ratito, y una vez haya pasado este ratito, la levanto del platillo, que habrá quedado agua, vacío ese agua, y la vuelvo a poner, para que no se quede ahí estancada un agua. Y nada, chicos, pues hasta aquí este trasplante. Nos veremos en el próximo trasplante. Así que bueno, gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, ponedle me gusta. No olvidéis de suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo.